Y ahora, la columna me pongo de pie, novela, café y masitas, con Dalina Zayén. Como siempre agradecemos a... a... a la gente en el nombre del postre, que hasta ahora siempre quedan pocas masitas, pero apoyan este proyecto que es novelas, café y masitas. Quedan pocas porque no podemos resistirnos. Cuando llegamos a calle nos comimos todas. Hoy vamos a hacer la última entrega de Golpe al Corazón, una novela... una novela fuerte. ¿Qué tal miras acá, perdón? Sí, claro. Ahí está. Mira lo que es una cortina espectacular. ¿Qué mostraban en la apertura? ¿Títulos medio genéricos o Estebanés corriendo, estacionando una ambulancia? Era título medio genérico, la verdad, ¿eh? Como eso, como tipo rayos así, como que simulan fuego. Hasta ahora pasó tanto. Que es una novela medio... bajo presupuesto. ¿Es de la tarde? ¿Estebanés? ¿Bajo presupuesto? ¿Estebanés? Sí. ¿Por qué decís que bajo presupuesto? Y medio... como medio... no quiero decir berreta, pero resuelta rápido. La apertura, por ejemplo, es una gráfica así... Ah, eso. Tranquil. ¿Y aparece la cara de Estebanés? Sí, algunas imágenes de capítulos, no es que se grabó. Se apostó todo el lomo de Estebanés, digamos todo. ¿Aparece el lomo de Estebanés en la apertura? Un poco sí. Ah, bien. Y sí, claro. La apertura. Todo al asador, al asador. Había pasado de todo, ¿no te acordás, Cacu? Todo me lo acuerdo de la novela. ¿Querés recordar, Cacu? ¿Querés en el Privilely? Privilely, novela de Capimacitas. Estebanés era un boxeador. Sí. Le echó un accidente, muere su mujer que estaba embarazada. Le hacen un trasplante de ojos. De córnea. De córnea. Pasan 10 años. Él, en otra vida, ya se convirtió en ambulanciero. Labura en una clínica privada donde hay malos malos y buenos buenos. Sí. Una buena es Wexler, que es nacional y popular. Sí. Quiere la salud para todos. Su ex marido, porque tenía un marido director de la clínica, pero se separó. Se está trincando a su enemiga. Él es el malo malo, el ex marido. El malo malo. Ojo, no te olvides de lo más importante. Ya dijo, ya dijo. No. Pero no. Ah. Pero Wexler, un día después del accidente de la mujer de Estebanés, recibe un trasplante de córnea, que son de la mujer fallecida de Estebanés. Pasan los 10 años. Sí, pasan los 10 años. Y en un momento se enteran, porque le dicen, ahí va la ceguita, la ceguita. La gastaron en la clínica. Sí. Hasta ahí más o menos. Y ahora quedamos en que ya todo el mundo sabe, Estebanés y Wexler consolidan su amor. Sí. Ella se separa del marido dueño de la clínica, malo malo. El marido se pone a, empieza a trincar con la mala mala que era jefa de Wexler. Y la madre, la ex-suegra de Wexler dice, destruila. Y le dan unos papeles medio misteriosos a la cosa. Muy bien, Caco. Entonces estamos en la parte en cual se viene la avanzada sobre el amor de Estebanés y Wexler. Hasta que él se entera que ella tiene las córneas, no, todavía no. Ella tiene las córneas de su mujer fallecida y le parece todo muy fuerte. Dice la verdad que no voy a poder acompañar el amor que siento por vos con acciones. No se podía más desnudar frente a los ojos de la clínada. Le hacía daño mirarla. ¿Y a ella no le hacía daño nada? A ella le parecía fuerte también. Había todo un tema que no... Ella se dio cuentita como, ¿te acordás que ella se dio cuenta porque... Porque él le dijo, mañana se cumplan nueve años de que murió mi esposa. Oh, el pasado mañana se cumplan nueve años de que a mí me dieron las córneas, así que... Están en la ambulancia cuando le dices eso. Sí, sí, qué bien. ¿Wexler consigue poderes especiales con el trasplante del córneas, tipo tirar rayos o algo así? No, no, de ninguna manera. Pero ahí se pudre todo entre ellos. Claro. Y de hecho, él se engancha con otra chiquita, como... En Sabrina Rojas. Se distancian. No, Sabrina Rojas no, porque Sabrina Rojas la había metido Burundanga, ¿te acordás? Ah, cierto. Entonces estaba todo mal con Sabrina Rojas. Pero él se engancha con Inés Palumbo. Es una relación que mucho no importa. ¿Nunca retoma la parte de la carrera de boxeo? Me encanta que preguntes esto, Caco, porque la respuesta es sí. Ah, yo tengo una cosa que sí o sí. Van como cinco episodios de novelas, los que no siguen ganan un poco una. Sí. Él retoma porque... Bueno, porque también ahora que ya no puede amar tanto a ella, no quiere verla tanto en el hospi, entonces vuelve a ser boxeador. Así como quien se cambia un par de medias, ¿no? Sí, bueno. O sea, pasaron diez años sin entrenar y sin boxear. Está un tiempo haciendo las dos cosas, pide menos horas en el hospi... Está mal. Él está... Él está mal. Es muy fuerte lo que pasó. Es muy fuerte darse cuenta que la mujer que él ama tiene las córneas de su mujer fallecida. Es muchísimo. Es muchísimo. Es mucho, ¿no? Todo junto. A mí me ha pasado de todo, pero con novios. Pero esto... No, pero esto... Es realmente mucho. Es mucho. Es realmente mucho. Bueno, así que están separados. Ella y... Wexler está sin el pan y sin la torta. Wexler, sí, ya se separó. El marido... El marido la detesta. El éxima es malo. Y ella ahí tiene como un filtreo con Fabián Vena, que es médico del hospital. ¿Qué ha parecido de golpe? Sí. Es un médico senior, digamos, del hospital. Y ella está ahí un poco... ¿Médico senior que es? ¿Porque es Jovato? Sí, porque están los residentes. Y después vienen los médicos como de planta. Esto es todo por ver Grace Anatomy. ¿Qué tal? Ah, sí, vos... Ah, vos dijiste tu máster ahí. Sí, hice el máster ahí. Fabián Vena aparece con la cartilla. Dice, Gutiérrez está a punto de darle lealtad. Sí. ¿Y Wexler se enamora? No, es como que es un médico que aparece, bueno, es como un nuevo. Y ella... Es nuevo en la novela. Sí, ella está medio capa caída. Claro, porque se quiere arrancar los ojos. Totalmente. Literal. La verdad que la sensación es que se quiere arrancar. ¿Por qué no le pusieron algo referido a los ojos más que al corazón? ¿Qué? ¿A dónde? Él se llama golpe al corazón. Sí, me pican los ojos. Abre tus ojos, no sé, una cosa así. Bueno, pasa que es un golpe al corazón enterarte que... Sí, pero podría haber sido... Le podrían haber regalado una videocasetera, daba igual, porque golpe al corazón... ¿No le apareció de la videocasetera? Sí, ¿qué? ¿Una videocasetera? ¿Para qué quiere alguien una videocasetera? En el 2017. Una aspiradora automática le podrían haber regalado a Wexler. ¿Pero por qué aparece en electrodomésticos? No entiendo. Porque golpe al corazón tendría sentido si al tipo lo operaron del corazón o a Wexler le pusieron el corazón de la viuda. De la viuda no, de la que falleció. Le pusieron los ojos. Bueno, Cacu, yo... ¿Qué se llame? Ah, te cago un poco que la de Chocos es todo el corazón, entonces... ¡Vortiga! Venías muy bien y ahora ya te bajaste la narrativa. Sí, sí, venía Chocos y ahora se enojó. Lo que empieza a pasar entre ellos es que ellos no están más juntos. Es la Coca-Cola esa que tomás. ¿Voy trajiste la Coca-Cola? Sí, la trajo. ¿La puedes mostrar? Cacu trae esto todos los días, que es una vieja botella de Gatorade. Vacía no tiene la angustia que provocan. La angustia es la verdadera. No, no, la angustia es cuando está llena de cosas negras. No hay suficiente angustia en esa botella así vacía. Bueno, lo que empieza a pasar acá es que ella está con Vena y él está con la chiquita Palumbo, pero ellos igual hay todo tipo de roces y deseos. Claro, porque no se apagó esa llama. Esa llama no está apagada, está ahí, el rocito en bajo. Y además la afinada tiene ganas de volver a ver. ¿Cómo? Ni por algo quería ver. La afinada que tiene ganas de volver a ver. O sea, está ella y por otro lado también los ojos que quieren volver a ver. O sea, es que la afinada hace fuerza desde las corneas. Sí, claro. Claro, claro, claro. Puede ser. Bueno, pero ellos, está todo bien, digamos. Ellos como cortan bien. Es como, che, esto que pasa re fuerte. La verdad que yo no puedo acompañar. Listo, ok, perfecto, tranqui, todo bien. Sí. Quedan tipo amigos. Sí. Y los une. Amigos. Son los huevos. Ah, amigos así. Amigos. Eso. Ojos que no ven, se podría haber llamado. Bueno, ya está, lo del título. Es que golpe al corazón. No lo operaron ni un problema cardíaco a este tipo. Bueno. Lo que pasa es que esta novela se inspira mucho en una película. Castillo de Hielo. No me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre. Pero es una película. Topacio. Donde a la chiquita le hacen un trasplante de corazón y él después se entera que tiene el corazón de su mujer fallecida. Pero ¿por qué no usaron eso mismo? Está un poco de impresión, eh. Había un tema de derechos, Cacu. La verdad que no se pudo... Yo pido que cambien el título. El secreto de sus ojos no porque ya estaba. O estaba por estar. El secreto de sus corneas. Lo que empieza a pasar acá es que cuando ella se separa de Javier Mancilla al malo, 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 malo. Sí. Él se vuelve más malo. Por supuesto. Porque ya no tiene que pilotearla, no tiene que hacerse lo bueno para que ella lo quiera. Entonces se pudre todo. Ahora vas a ver lo que es esta clínica. Totalmente. Y ustedes recordarán que este Javier había sido el asesino de la mujer. Cierto. Sí, venía con el Candy Crush en el auto. Sí, venía con el Candy Crush, boludo. Siempre los asesinos están cerca. Todas las novelas se quedan, no se van a otro lado porque no. A otro barrio, no te digo. A otro barrio, no. Al lado de ahí. Se quedan ahí. Y ahí aparece una etapa, un poquito una cosita policial. Aparece un boga que no importa, ya te lo digo el boga quién es. Aparece un boga que empieza como a investigar, qué sé yo. Vena podría haber sido el boga. No, estaba bien ponerle otro interés amoroso porque acá son 60 capítulos los que pasan. Claro. Y necesitamos que Leonora tenga flush con alguien. Porque hasta ahora el otro se la pasó con Sabrina Ross. Claro. Claro, es verdad. Entonces empiezan a investigar un poquito el tema del asesinato de Sabrina García Arena. ¿Es García Arena o Gracia Arena? Es. Bueno, ella. Hasta que empiezan a atar cabos. Aparece un cabo. Y se dan cuenta cuál es la verdad. Sale clip. Estaba haciendo bola. Estaba concentrado con lo del nombre. La puta que lo parió. ¿Dónde está la mujer de Alonso? ¿Quién es ese? Bueno, lo vi que le pide la moga. ¿Por qué? Porque pide protección. Tiene miedo, doctora. No quiere que le pase lo mismo que le pasó a su marido. Pero yo no sabía. A Alonso no lo mataron en una pelea de cárcel. A Alonso me mentía. Sentía que me mentía cuando estaba hablando conmigo. A Alonso no mató a Paula. No fue él. Entonces, ¿quién fue? ¿A quién le tiene miedo a la mujer de Alonso? Al doctor Mancilla. ¿Mancilla? Sí, eso no le dice. Le tiene miedo a su ex marido, doctora. Ahí te aclara. ¿Es posible que Javier sea un asesino? Es posible. Sí, lo dijo Daniela. El tipo que mató a Paula y a mi hija tiene que estar cerca nuestro. Ahí te dijo, Daniela, tuyo. Está, está cerca nuestro, está cerca nuestro. Porque contó la novela. Fue, fue Masilla. Está re angustiado, mira. Fue Masilla. Masilla mató a Alonso para que no hable, para ir preso. Ahí viene la actuación. Mató a Paula, fue Masilla. Por eso no aparece. Hay que agarrarlo ya, hay que agarrarlo. Ahí. Ya mismo vamos a pedir la orden de captura. Muy bien, ¿eh? Incluso la planta. Bien, ahí me emociono. ¿Sí que ahora? ¿Estás mal, Vané? No, un poco desilusionada porque al principio cuando... ¡Dame! Fue Padilla, fue Padilla. Fue Padilla. Y después... Es Mancilla. Mancilla, Mancilla. Y después la cosa no me terminó de convencer. Me parece que se repitió muchas veces el apellido. Sí, es Javier Mancilla. Javier Mancilla tiene informantes en todos lados. Y se entera que lo descubrieron. Y que hay un pedido de captura. Ah. ¿Quién le contó? ¿Manu Pal? Un poco Manu Pal, un poco unos informantes medio B que no importan que tienen en el hospi. No, Bena es bueno. ¡Ay, Melela! Entonces no tiene mejor idea que secuestrar a Eleonora Wexler. Puta, siempre lo mismo. La pasó en la otra serie también. Sí, siempre hay un secuestro. A ver, a ver. ¿Qué estás haciendo? Tranquila, amor. Me estoy organizando para... ¿El marido es esta? Para el paso que sigue. El ex, mamá. Vos sabés que soy un obsesivo del orden. Mirá lo que pasa ahora, durísimo. Esa es todo muy... ¿Que se había cortado la luz también? Muy prolijo, ¿me entiendes? Están en una casa abandonada acá. No me voy a dar nada, por favor. No te asustes. Por favor, no me voy a dar nada. Por favor. No te asustes, corazón. Qué miedo, checo, mamá. ¿Vos te acordás cuál fue el momento más cariño de nuestra vida? Escucha, escucha. Cuando vos estabas cieguita. Y yo era tu sueño. Esos malditos ojos nuevos son los que arruinaron nuestra vida. Me voy a masajear como Mano Pan. ¿Qué le acerco al ojo? ¡Un bisturí! Bueno, él es médico. Él es médico y... Que no le tiembla el pulso. Sí, pero igual creo que si le mete un bisturí en el ojo ya se complica más todo lo que es... No es solamente el tema córnea, sino ya se complica todo. Es una carnicería. Es una carnicería. Porque él, lo que le dice, muy psicópata, es... El mejor momento de nuestra pareja era cuando vos eras ciega y yo te ayudaba. Claro. Entonces él quiere volver a... ¿Mucho tiempo fue ciega? Ahí me entra una duda. No, es el pasado de la novela. No lo muestran eso. Es, eh... ¿Cuánto tiempo? Desde que nació. ¿Sabes qué no es esta parte? ¿Era ciega total o veía mal? O nació ciega. Me parece que tuvo algún tipo de accidente. No, veía... No era full full. No sé. De la chicata. Sigamos, sigamos. Están andando en un... Sí, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Esto es muy angustiante. Ella está secuestrada... Por su ex marido. Por su ex marido. Es muy fuerte lo que está pasando. Y acá se arma un toletol importante en la clínica. Que esto es un montón de gente reaccionando a el secuestro de Marcela. Extraño. Un sumerido peor que el... Sí. Entonces está, por ejemplo, Julia Calvo, Sabri Rojas, Mary del Cerro. ¿Dónde está? ¿Dónde está Marcela? ¿Dónde está Marcela? Vena también muy angustiado. Vena, Miguel Ángel Rodríguez también. Ah, claro, está Miguel Ángel Rodríguez. Todo un montón de gente angustiada. Giorgi Barbarosa. Todos como, no, ¿dónde está Marcela? ¿Dónde está Marcela? Sí. Y la policía... ¿Qué Marcela? La policía va a ir a buscarla. Pero hay alguien que siente... Esto es un saleclim. No, 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 yo también, porque estamos viendo lo que pasa. Sí. Hay alguien... Sin re, sin re. Que se angustia particularmente. Con el secuestro de Marcela. Y decide... Desoír los consejos de la policía. ¿Quién este van a ir? Ir... ¡Caco! ¡Pero caco! Sale Clem. Sí, Clem. Oh, no. ¡Mirá cómo corre! ¡Mirá cómo corre! Tengo la obligación de decirte que sos un mal educado. No, no, no. ¡Garnate, Nacho! ¡Mirá cómo corre! ¡Qué risa! ¡Mirá cómo se salió! ¡Paso más y la mato! Soltá la masilla, dale. Soltá. No, no, te dije que das un paso más y la mato. No, no, no. Yo lo vi después en otra novela. Probable, probable, probable. Actúa muy bien. Está viniendo la policía abrazada. Dale, no te impulsé a ningún lado. No, no, está bien. No, no, no. Te creo nada, farías, nada. Pero el novio se estaba en boludo. Me hizo la cacaba a Macilla. Escuchame, te estoy hablando. Entregate. Es lo mejor. Dale, tranquilo. Me va a llegar a lastimar. No te creo nada, farías. Nada. Entregate. Es lo mejor. Dale, tranquilo. ¡No! 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 Ahí llega la cana, todo. Le clavó el vitoris. Chiqui, de otro lado. ¡Pase! ¡Pase! Entró. ¡Arián Swat! ¡Vamos a darse! Los tacos de ella son espectaculares. Él le da indicación. ¿Qué pasa con ella? Pasa que ella... No se lo dio a los ojos. ¿Él maneja la ambulancia? Él fue en ambulancia. ¿A buscarlo? ¿Por qué él se maneja en ambulancia? Él es ambulanciero. Entonces, él se imagina... Por qué razón lo putean en el hospital. Saga las ambulancias cuando se le canta la pelota. ¡Bueno! Ahí va, ahí va, ahí va. Pero a él le pareció que podía ser útil ir con la ambulancia. Ah, se la vio venir. Por si ya estaba herida. No te sigan la bici. Me parece que no. Que no tiene coche. No tiene coche. No, me muero. Entonces, digamos que no tiene coche. Al cine también va con la ambulancia. Extraño tus ojos. ¿Así te hubiera gustado que se llame? ¡Ay, qué pesado! La verdad que está bien igual. Me gustó. Extraño tus ojos. Amo tus ojos. No, amo tus ojos. Me parece una porquería. Muéstrame los ojos. ¿Tus ojos se podría haber llamado? No. ¿Tus ojos? Sí. Quiero ver tus ojos. Bueno, pongan acá abajo. ¿Cómo se puede haber llamado? Pongan acá en los comentarios. Después sorteamos en una cosa así muchas cartas y ganan un premio. ¿Qué ganan? ¿Una masita? Reconocimiento. Puede ser. Lo que pasa después de acá es que, obviamente, que él ahí se da cuenta. Que la ama. Que la ama. Porque él estaba ahí. Él había empezado una relación con otra chiquita que él, por supuesto, nunca la amó. Y yo tampoco amaba a Bena. Porque estaban evitando el amor que sentían entre ellas. Each other. Pero cuando está la muerte tan cerca, la verdad... Sale la luz. Se hace presente. Sale la luz. La luz de tus ojos. La puta. Ahí está. ¿Sí? La luz de tus ojos podría haber sido. Sí, me gusta. Sí. Sí. Entonces, después de eso, ellos tienen una conversación. Están ellos ahí tomando unas... Siempre están como tomando una cosita, que se yo. ¿Pero qué pasa con Wendy? Bueno, ¿qué pasa? Se salva, ¿eh? Se salva, sí. Se salva. Se salva. Llegó, llegó. Sí. Llegó con la ambulancia. Con este ruido, con esta música, llegaron. Por supuesto que él es un muy buen ambulanciero. Por supuesto. Va muy rápido. Entonces, él hace todo muy rápido. Llega al hospital. Bueno, ella está ahí, todo bien. La tiende Bena. Y el chismerío, cuando llegó esta, Agupa del Ojo. Sí. Claro, Bena, la Bena. El hospital lo gana para disjuntos y para chismerío. Hay mucho ahí Julia Calvo y toda la gente del Ojo. Porque no pasa nada. Ellos tienen que estar juntos, claro. Mucho todo, mucho todo. Le tuvo que tomar sangre, capaz. Capaz. La sangre de tus ojos. La sangre de tus ojos. No, la sangre de tus ojos es muy feo. La sangre del ojo. La sangre del ojo es otra búsqueda. Es más, es... Es como más la sangre tour de esa mujer, ¿verdad? Sí, sí, mala sangre tour. Qué feo. Bueno, y ellos ahí... ¿Manu Pal, en qué anda en este momento? ¿Qué anda Manu Pal? ¿Manu Pal? Porque ella estaba de novia con el malo malito. No, ella no estaba... Ella era como un amante. Bueno. Ella siempre muy... No, porque hay una cosa acá. Ella es muy enamorada del malo. Y Javier medio la tenía para el churrete. No era... ¿Sabés cuántas tengo como vos? Sí, medio esa narrativa. ¿Dónde te sale el malo? Y lo que hacían era un... Tenían un tongo ellos con todo tipo de obras sociales y prepagas. Ah, y denuncias también. Sí, 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 sí. Que vendían, por ejemplo, hacían una cosa de retornos, por ejemplo. Ah, ¿cómo? Le vendían un servicio a la obra social, pero la obra social tenía que, a su vez, pagar ese servicio y darles un retorno a ellos. Una comete. Un comete. Lo que había ahí es una cosa, una estafa. Ellos estaban haciendo guita con esa clínica. No les importaban los pacientes. A mí me parecía un poco, ¿eh? Sí, que estaban haciendo un business. No quería decir nada, pero me pareció que iba por ahí. Me pareció. Y bueno, ella muy a full con eso, pero Mancilla en un momento, cuando en esta época, en este momentito, enloquece mucho con el tema quiero recuperar a mi mujer porque es mía y la secuestra. Ahí está prófugo de la ley. ¿Sabes qué? No, 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 no. Volviendo a la historia de esta gente. Sí. Ella está un tiempo ahí internada y hay todo tipo de escenas. Gracias por charlarme. Escenas de sala de espera, gente angustiada. ¿Cómo está, doctor? Ojalá que Marcela esté bien. Mucho eso. Él y él mal. Y él muy mal. Dándole un beso a un rosario. Muy atravesado. Y Giorgio y Barbarosa como, tranquilo, hijo, va a estar todo bien. Él y Barbarosa reviviendo lo que había sucedido 10 años antes. Claro, Cacu, la puta madre. Claro, Cacu, que es Galleta Luchi y también el otro, ¿eh? Pero... Danila, no te estás sumando a la narrativa. Estás full de la narrativa. Pero... A fuera de la narrativa, Danila. Por supuesto que ella se recupera y está bien. Y ellos tienen una conversación súper adulta. ¿Por qué? Che, mirá, la verdad es que yo te amo. Yo también. Cortémosla con esta pelota. Entonces, él deja a esa novia que tenía. Ella le corta el rostro a Vena. Y tiene una conversación, Vena y él, donde Vena le dice, yo la quiero mucho a Marcela. ¿Por qué? Y quiero que seas feliz y su felicidad es con vos. Y se vuelve a su planeta. Y se vuelve a su planeta de médicos. Y ellos están en el mejor momento de su vida. Mostrámelo. No, porque va a decir hasta... ¿Hasta qué es al equipo? No, ¿qué pasa ahora? Arranca tempranito mañana, vamos juntos. Ay, sí, tengo un montón de turnos atrasados. Es que no termino de ponerme al día. Se abre un auto, baja un auto. Como nosotros no terminamos de ponerme al día todavía. Es de coger el chiste, ¿eh? ¿Hola? No fue Farías. Tanto tiempo. ¡No! Me imagino que ya reconociste a mi hijo. ¿Dónde mierda estás, asesino, hijo de mil putas? ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa, Rafa? Veo que tenés muchas ganas de verme. Te voy a conceder el deseo. ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡No me pucco! Un poco más la reventó. ¡No, no, no! La está por chocar a Leonora. Rafa la salva. Y lo choca a Rafa. ¡No, chica! Hay un char... ¡Una ambulancia necesito! ¡Pero tenés un ambulanciero ahí! ¡Por fin, la estoy acá, en la puerta de mi casa! Porque el fuero de la auto, ¿eh? Rafa ya. Queremos una ambulancia ya. No estaban, no estaban con la ambulancia. ¿Qué onda? La verdad, porque manejaba a ella. ¡Qué rápido, tío! Y mira, y ella ahí se da cuenta... ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ella ahí se da cuenta que quien los ha chocado es Javier Mancilla. ¿Por qué chocó también detrado? Y decidió quitarse la vida de ese modo. Él quitó, se quiso quitar. Decidió quitarse la vida. De algún modo. ¿Por qué se quiso quitar la vida? Porque yo estaba hasta las tetas, vino la policía, estaba profo, era todo un problemón. Yo no sé a qué narrativa subirme, no tengo ningún problema. ¡Cuánta información de golpe! Es fuerte lo que pasa. ¡Ay, estaban re bien, qué pena! ¿Quién la reventó corriendo la del auto? No, cuenta que ahora que quede ciego él, eh, no empiecen a joder con cosas raras. ¿Queda ciego? No, 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 no. No, 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 pensé que quedaba ciego y el malo te daba los ojos. Ya era tipo, ¿qué? No queda ciego. El crossover de ojos. No queda ciego. ¿Qué es esto? Lo está de COVID. Pero lo que sucede es que... Viene la ambulancia a buscarle, una ambulancia que maneja a otro compañero. Medio goma. Porque no es tan buen ambulanciero como Sebastián Vanez. Huesla, lo apura. ¡Apurate, por favor! Por favor, si él estuviese acá, él sabría por dónde ir. Yo te voy a tener una peluca la próxima, para que hagamos los distintos personajes, porque realmente es hermoso lo que están haciendo, pero no se termina de... Y te vamos a ir, porque es hermoso la actuación de cada cosa. Sí, sí, ¿cómo interpreta Cáculo? Voy a tener unas pelucas. Es que me imagino la escena. Por eso. Él está... Tomamos un poco de vestuario o algo. Sí, ya que tenemos la cámara 23 y la 58. Lo último que vemos es que él llega en muy malas condiciones a la clínica. Ay, no, por favor, ¿qué no...? ¿Puede deberse a que laburan en un hospital? Entonces, ¿todos los tramas argumentales recurren a... Vamos a la locación que tenemos ya establecida. Sí. Bueno, puede ser, Cacu. Yo la verdad que no voy a discutir esto con vos. Y tampoco la van a llevar a una carnicería. Claro, lo acaban de chocar, ¿qué hacemos? Pero podría haber sido carnicero de entrada. Bueno, ya está. Bueno, es más de polca esas profesiones. Ah, ok. Sí, Daniela. No entendemos qué pasa con él. No. Porque ahí la narrativa avanza un tiempo después. ¿Cuánto? Un tiempo, no dicen. Y cuando volvemos vemos a todo... ¿Uno en vilo con el pan en la boca? Con el pan en la boca, Vanessa. Las masitas. Con las masitas de atrás. A ver si se salvó, ¿no? Y vos ves a todos muy bien. Mary del Cerro está embarazada. Ah, bastante. ¿De Vena? No, de Vena no. De otro muchacho. Dale con Vena. Ella lo metió a Vena. ¿Dónde? Vena tiene un poco de onda con Julia Calvo. Está Yoshi Franchella que vuelve de viaje. Estas son unas narrativas que no trabajamos en este espacio. Nos ayudan a entender que pasó mucho tiempo. Pasa el tiempo, está todo bien. Y la ves a Elio, ahí medio cabizbaja, hablando demasiado con Vena. Y todo indica... Sí, que el chabón la quedó. ¿Dios, chevanés? Hasta que... Vuelve como fantasma, ojalá. Hasta que donaron el corazón de él. Hasta que llegamos al momento de la actualidad. Y están ellos... Están en el futuro. Y lo vemos a él viendo una pelea de boxeo en silla de ruedas. Sale clip. Como siempre en su vida, Rafa no se rindió. Y vio pelea. Y le piló. Una más. Mira, no veía así. Había caído, pero se levantó. Como se levantó del golpe más terrible que le dio la vida. Ahí tenés, Vanessa. La Garciana volvió a aparecer después. Se levantó de todos los golpes que vinieron después. Mira, ahí empezó a caminar de a poco. Hasta del golpe que le dio la muerte. Vamos, Rafa. Solo quise... Ahí está, viene la operación. A ver qué pasó. Ahí está, vengan. Mira acá. Bien. Ahí está. ¡Viva! Vivo, vivo. Me encanta ver. Ahí empieza a hacer un poco de cinta, empieza a caminar. Mira, cada vez mejor. Sí, estamos caminando. A mí no volverá a subir. Corre todo. Escuche. Lo demostró que tiene el corazón de un verdadero campeón. ¿Estás listo? Y suena así lo de los perros. Con mi zapata. Y él ahora corre, está musculosa. Camila, listo para salir, espero médico. Y vuelve a la ambulancia. ¿Cómo se hace la operación con las pedalinas? Y mira, mira ella. Buenas. ¡No! No, no podés. No podés, pará. Silencio. Escuchá, escuchá. Sobre la directora de la clínica, no podés. ¡Epa! No podés perder el regreso de Gran Faría, por favor. Puta. Además, yo soy la directora, ¿verdad? Claro. Seguimos siendo el mejor equipo. El mejor equipo que tuve en mi vida, el mejor. ¿Con música o sin música? Con música, parezco música. Un buen labial ella, ¿eh? Estaba a ver la luna. Hay una persona grave atrás, y estás apretando. Arrante. Una persona grave esperando en un accidente, y esto, como música, apretemos. ¿Terminó, Danila? Terminó. Imagínate que terminó. ¡Qué suerte! Un verdadero golpe al corazón. Esto ha sido golpe al corazón, ¿eh? Una novela exitosísima de Telefe. Impecable, Danila. Que hemos trabajado muy bien. La verdad que sí. En esta guerra, mi valor, mi amor. Fulia BB. No estamos en la última.